La pólvora, la pólvora, la pólvora en línea. 7 con 46, que tu nuevo nickname es Mike Patri, por Patricio, y que llegues en sábana blanca de toga y laureada. No, pues no, Toño Rocha. Es lo que pide tu público. Miguel Ángel Zacarías Nicacio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días, Fernando Velásquez, y saludos a mi estimada Rita Zamora. Que todo vaya mejor, que pronto lo tengamos aquí. ¿No quieres que venga Fernando? Sí, claro que sí. No, está bien, gracias, Miguel. La verdad es, de vez en cuando que se levante temprano no está mal. A las 9 todavía. Siempre llego antes que tú, Miguel. Estás feo. Sí. Sí, sí. Sí, ¿eso es serio? Datos duros, no opinión. Bueno, bueno, ok, ok. Entonces ya me estás sorprendiendo. Ya no se vuelve. Ya no va a tomar de quien viene. Ya no es de cristal. Bueno, oye, esto de la aplicación, Toño, pues es interesante. A mí me llamó la atención de entrar al primer dato de los usuarios. O sea, José Sobiado había dicho hace poco que todavía había que perfeccionar ciertas cosas. No sé en qué consiste, o sea, si por ejemplo lo que dice Fernando en los comentarios de que si sale más caro, ¿en dónde está entonces el truco o qué pasa? O sea, si tú eres conductor vas a cobrar lo mismo. O sea, si te llega por la app, o sea, si tú dices de aquí a la central 75, por darte una idea, ¿no? A través de, sea Taxi Verde, o sea, Didi o Uber, si tú eres conductor y recibes la solicitud a través de la aplicación de Sigo GTO, pues vas a decir 75, ¿no? Sí. O sea, no tendría, porque la lana va a ser para ti, o sea, pero bueno, mañana va a estar aquí Jesús Sobiado y le preguntamos ese tipo de... Y en ese aspecto, pues habrá que ver, este, por qué el usuario, pues finalmente sería el último que podría haberse beneficiado con esto, porque pues al final dice el taxista y dice, ah, pues aquí está, aquí, si a mí no me cobran comisión aquí, este... Creo que lo que podrías evitar en principio, por lo que decía ayer, no recuerdo si Oviedo o Gober o Alejandra, no fue, y las tarifas dinámicas. Así es. Esas pudiera ser ahí, ¿no? Sí, habría que revisar, digo, ya cuando llegue aquí a León, porque todavía... Sí, que llegue y que lo... O sea, hoy, en este momento no lo puedo pedir. Ahorita dice que todavía... Hasta ayer todavía no. Ah, ok. Ahorita lo acabo de revisar y... Sí, sí, así es ayer. Ahora, lo que a mí me llama la atención es el asunto del pago en efectivo, que puede llegar a ser como contraproducente para el usuario, pero también para el operador en temas de seguridad. Es decir, cargar tanto efectivo en caso de que... Tampoco es aquello que tengan mil viajes a la... No, 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 pero... Fíjate, la mayoría de los conductores de Uber y Didi no te aceptan pagos en tarjeta. Ah, sí, te dicen... ¿Cómo va a ser en pago? Va a ser en efectivo. Si es en tarjeta, te cancelan. Exactamente. Es decir, ellos prefieren el efectivo porque es de inmediato. En cambio, si les pagas con tarjeta, la tarjeta va directamente a la empresa. Y eso ya le quita uno de los... ¿Atractivos? Atractivos que tienen. Entonces, si normalmente pides un taxi y a veces, no sé, un buen porcentaje de las ocasiones, lo haces porque tienes alguna urgencia o algo, pues ya me va a preguntar si es en efectivo y otra vez meterme y otra vez que me diga algo. Es que desde que abres el app le dices cómo va a pagar efectivo y entonces ya ahí te comienza ¿sí? Pero también tienes la opción de tarjeta. No, bueno, ha pasado que ya estando, o sea ya ha aplicado la tarifa y todo, me dice va a pagar en efectivo entonces cuando ya te cancelan, pero ya una vez aceptado el servicio. Ah, pero es que yo desde el principio le pongo al app cómo va a pagar efectivo. No, pero te toman el viaje y cuando te preguntan ¿pagas en efectivo o en tarjeta? No, pues que en tarjeta. Ah, no, te cancelan. Pero desde el app puedes decir que desde el principio puedes decir. No, yo sé pero los usuarios, los conductores no sé por qué a pesar de que ya, no sé yo nunca he sido operador, pero sí. Y el tema también es que ahí hay una, a mí me siempre me parece que hay un vacío ahí porque de buenas a primeras también, aunque no te pregunten si es efectivo, a veces no sé si les surge un mejor viaje o algo y te cancelan y frente a eso no hay ninguna. Es que según lo que me han dicho un par de operadores de Uber, tardas mucho. O sea, cuando pagas con tarjeta, el pago va directamente. No, pero no sé si ya ves por tarjeta, sino a veces vas y ya tienes, no sé, 10 minutos 10 minutos. Ah, sí. Y a los 6, a los 4 minutos de pronto ya se desaparece desaparece y no hay forma de que tú le reclames a Uber. Y cuando llegas a Uber es aquí, o sea, Einstein sería feliz haciendo el estudio de que te aparece en Uber o en Didi, el taxi o la unidad está a 4 minutos, pasan 7 minutos y sigue a 4 minutos. Sí, sí, sí. Pues qué onda, ¿no? Es decir, ahí está bien. Este negocio. Y ni modo de hablar al árbitro, decir al árbitro, espérame, mi Uber no llega, no puedo llegar al partido, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, hoy ya, detalle anecdótico, me llamó la atención ayer que está en la presentación, ya ves que hoy se hacen las presentaciones ya muy interactivas, o sea, no solo más el clásico discurso, que nada más. Y me llamó la atención que llamaron a Rodolfo Moria. A Rodolfo, ajá. Allí al templete, al lugar. Podium, ahí al. Podium, y sí me llamó la atención ese asunto. Y cuando dijo de los agremiados que tenía, dijo que tenía mil 300 agremiados, y bueno, acá, ya ves, entre taxistas, imagínate, ya en el público. No es cierto, ya no sé. O sea, es todo un caso, ¿no? Ahí, este, que además digo, Rodolfo Morgan, pues es de los taxistas verdes, ¿no? O qué. Sí, bueno, también tiene Didi, ¿no? O sea. Pero según él, ya, ya no tiene. Ya tiene su. Verde, sino que es de taxistas. Y me llamó la atención que lo hayan llamado, y bueno, pues ahí, y muchos taxistas. Uno de los mejores colaboradores de este medio. Así es. Y muchos de los. Un abrazo y un saludo a. A Rodolfo. Nuestro compañero de reportero de calle, Rodolfo Morgan. Y muchos, y muchos taxistas ahí que hacía mucho que no veía en, que son de la época de, desde que Nabor Centeno tenía la, que en paz descanse, tenía la central. Pero eso fue muy reciente con, con Nabor, ¿no? O sea, antes era totalmente priista. Sí. No, bueno, es que Nabor fue el que. El que rompió la. El que rompió la. El que rompió esa hegemonía, este, en esa, en ese momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó? No, nada. Ah, ok. Bueno, pues, así es las cosas. Oye, y Toño, ya en el tema, cambiando de tema, el, en el, la famosa tala, fíjate, no sé a ti, a mí me sorprendió. Ajá. A mí me sorprendió la, la postura, la que asumió el gobernador, este. A mí no crees que. Tan de, de, sí, sobre todo después de que, de que, de que el, el estado pintó su raya en el tema de, de SICOM. Ya luego lo entiendes y dices, bueno, pues, este, finalmente el, el gobernador tiene una posición mucho más política, este, y hasta, digo, en la coyuntura actual, este, en donde, bueno, se habla de que si el gobernador iba, que no iba, y luego que si en la mañana no estuvo la alcaldesa en el primer evento de. En Cigo. En Cigo, Guanajuato, Cigo, GTO, este, y luego ya llegó al, al otro, al otro evento, este, y más por esa posición, digo, me llamó la atención la, la postura del gobernador, que finalmente, pues, eh, eh, con ese tipo de posturas evita, evita que se, que se especule de su lado que hay, este, pues, ley del hielo, hay un, hay un, hay un distanciamiento o hay recelo, este, respecto a la, a la alcaldesa Alejandra, Alejandra Gutiérrez Campos en este tema de, eh, pues, de, que se generó la polémica en torno a la, a la tala. Hubo un tema ahí que, que el gobernador dijo, las críticas a Ale son, están sobredimensionadas. Ya, yo tengo que confesar que sí, en este tema de, 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 eh, Alejandra, Livia, gobernador, yo, mi análisis hoy está siempre con una cortinita, con un, un filtro, un filtro en el que no puedo, por más esfuerzo periodístico que hago, de quitar el tema de la, de que todo tiene un contexto ahí, entonces, ya, te parecieron, te han parecido sobredimensionadas las críticas a Alejandra? Eh, no, o sea, digo, no, si, si me sorprendió, y en ese sentido puedes, puedes, o sea, si me sorprendió el grado, o sea, de, de polémica que alcanzó en redes. Entonces, si, si fue sobredimensionado, o sea, de, si están sobredimensionadas. Yo, yo creo que hay, hay un análisis, hay, hay un análisis primero, porque hay, hubo un error de parte de la autoridad, que ya lo comentamos ayer, en cuanto a la forma de procesar la comunicación, la política, reaccionar, el, 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 el hecho de que pareciera que la propia alcaldesa daba la impresión de que no estaba bien informada sobre este tema, eh, y eso genera quizá una, 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 una mayor dureza en las críticas hacia, en ese sentido sí, sí pudieran parecer sobredimensionadas por el tema, y lo hemos comentado, y en qué, en qué, nivel de reacción tenemos como ciudadanos frente a las decisiones de la autoridad. Así es. Que, este, provocó más enojo, más molestia, por lo menos en opinión publicada o en redes sociales, el tema de los árboles talados que el del incremento a la tarifa del transporte. O sea, esa, esa parte también me llama, me llama la atención. Quizá en parte, o sea, yo lo veo de una, el tema del transporte público le impacta a una gran cantidad de la población, pero no a todos. El tema de la tala de árboles. No, a ver, yo creo que... O sea, en términos reales nos afecta a todos. Nos afecta a todos. De hecho, afecta hasta a los que viven en Tanzania, ¿no? Dos. No, es decir, ahí en el... Creo que también parte de la molestia es este asunto de ver a una alcaldesa, algunos tienen la percepción de ver a una alcaldesa que está más enfocada o cuya prioridad es más la búsqueda de la candidatura que fungir como administradora municipal. Y su propio estilo de comunicar, ¿no? Sí, claro, su propio estilo. Que las selfies, muchos le hablan de... Y luego la reacción tardía, la reacción mala. Entonces, yo no creo que sea sobredimensionada, sino que más bien es un tema que quizá, no sé tú, Miguel, no sé tú, Toño, no es tan importante o no lo... No tiene el mismo peso que para otras generaciones. Claro. O sea, yo... Y a partir de ahí, quienes dominan en redes sociales, pues no, no... Digo, con todo respeto, no son personas del rango de edad, sino creo que son más jóvenes colectivos que, por ejemplo, lanzaron esta iniciativa de recabar firmas, de recabar documentación para los amparos. Es decir, creo que hay un tema generacional ahí. O sea, es decir... Que no podemos dejar de lado. O sea, es parte de tu determinismo histórico y cultural, ¿no? No puedo evitarlo, o sea, en ese sentido... Exactamente, totalmente. O sea, yo no pensé que esto... O sea, a mí las críticas me parecen... Pero entiendo que es una percepción incorrecta la mía. O sea, es decir, que de mi generación, la mayoría, no sé todos, es parte de esto. Y además, de lo que decías del gobernador, alguien me comenta y es muy cierto que también, y el gobernador lo ha dicho mucho, el gobernador apoya a Alejandra porque protege la marca, ¿no? O sea, si tampoco se le podía ir a la yugular a Alejandra porque estaría, de todos modos, dañando al PAN. El PAN es un partido que... O sea, el gobernador lo que hace es ese sentido, ¿no? Control de daños. Sí, bueno, y el tema es que finalmente la autoridad, en este caso, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez reaccionó en ese contexto. Y ahora, la polémica, ¿qué tanto va a seguir, Toño? O sea, yo creo que hasta ahí tendrá... O sea, será... ¿Ya habría llegado al control de daños? O... Es... Por supuesto que va a... O sea, es decir, creo que hemos aprendido en términos generales... Porque, por ejemplo, esta caricatura que tú mencionas de Horacio. Ajá. O sea, yo lo que creo es una cosa, es... En términos generales, no hay nada más viejo que el noticiero o el periódico de ayer, ¿no? Sí, sí. O sea, es un tema que... Ahora, por esta búsqueda que tiene Alejandra, es un tema que la va a perseguir. Así como hay asuntos que a Bárbara lo persigue, lo de los volardos, hay algunos temas... Lo de los arbolitos. Ahora, es... ¿Cuántos automovilistas o personas pasan al día por el malecón? Y vas a ver en principio, pues ahí, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. La imagen es dura, pues. Sí, cortado, talado. Entonces, es algo que te lo va a recordar siempre, ¿no? Totalmente. Siempre que pases por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, ¿de qué va a pasar? Va a pasar... Falta una tercera etapa del malecón. Esa la van a tener que, te lo apuesto, rediseñar. O sea, porque ya... Y entonces le estarás dando la razón a quienes dijeron por qué no hicieron eso en la segunda etapa. Sí, ahora es porque entre que lo aprueba la Semarnat en el 2020, porque fue una delegación federal quien lo aprueba, al 2023 pasaron muchos años y me parece que todos los agarraron dormidos, pero lo practicamos. En el sentido de previsión no estuvo aquí. Y entró en vigor incluso una nueva ley de movilidad. El descuido. Sí, de acuerdo. El descuido. Que obligaba a primero priorizar al peatón, al ciclista, al transporte público y cuando ya habías cubierto esa parte... ¡Eh, Fernando, Fernando! Bueno, vamos a una pausa. ¿Qué te parecieron los 15 que dicen que quieren ser candidatos a la... ¿Qué? ¿Cómo se llama? Frente por... Va por México. Va por México. Ah, ok. Un guanajuatense. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya te parecieron los 15. Yo no sé si fueron 15 o más. Pues ahí, a la mayoría de los medios dicen que son 15. No, no, es que yo pensé que ibas a preguntar de otro tema. Que te parecieron los 15, no sé si fueron esos o fueron más, que le gritaron presidente, presidente a Aldo Márquez. Ah, ok. O sea, tú dices que fueron muy poquitos. No sé, no sé, es que yo no estaba. Ah, ok. Bueno, vamos a la pausa. No sé si fueron más o fueron menos, pero supuse porque siempre tu ironía... Yo soy irónico. Ocho de la mañana con dos minutos, vamos a una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. Arroba guión bajo en línea. Ocho con cuarenta y siete, Miguel Ángel Zacarías Nicacio, el diez de los columnistas de la región. Muy buena. ¿Cómo estás, señor Rocha? Buenos días. El armador. Para, para. Este, ¿cómo están nuevamente? ¿Por qué te quedaste con una pausa cuando dijiste Héctor Rodríguez, el vocero de...? De Coparmex. Ah, ok. De Cop... No, perdón. Presidente, es el único que puede hablar de Coparmex. ¿Alguien más de Coparmex puede hablar? Sí. ¿Quién? Se hablan a veces presidentes de comisiones. A mí nunca me han tocado, Fíjate. No, sí. Que ayer estuvo la alcaldesa ahí, ¿no? Sí, ayer estuvo ahí y les anunció que 11.500 millones de pesos es el nuevo presupuesto. Es como su... Donde se... La alcaldesa se... Se nutre, se... Como recarga. Porque, digo, mucha gente te escucha en radio y no te ve en... Ajá. En redes sociales. Pero, ¿por qué pones esa cara, esa... Sonrisa sardónica cuando haces estas afirmaciones? Sonrisa sardónica. Sonrisa sardónica. Sonrisa sardónica. Sonrisa sardónica. Sonrisa sardónica. ¿Qué? O sea, ¿qué? No, no, no. Es que los términos que uno aprende aquí. Sí, contigo, señor Rocha. Talinos. No, no, porque, bueno, porque Coparmex, o sea, es un organismo que se ha distinguido por ser... Alejandrista. Ah, mira, completa la frase. Pregunto, no, es pregunta. Pero lo dijiste alivianado. No, no, no. No, bueno, yo creo que he tenido... Creo que nunca la han invitado, ¿no? Ese es el punto, digo, que te iba a decir, que cuántas veces ha estado Alejandra Gutiérrez ahí en Coparmex. Este, en los últimos, no sé... Pero es normal, o sea, Alejandra es la presidenta y Livia, pues, era la secretaria de gobierno. Sí, de acuerdo. O sea, normal, ¿no? De acuerdo. O sea, Coparmex leo, pues, invitas a... Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, teniendo ahí un expresidente de Coparmex como José Arturo, ya abiertamente declarado, ese sí, abiertamente, porque luego están, no, es que déjame ver, es que mira, este sí, es que por aquí... No, José Arturo, digo, yo que... Y me lo decía la otra vez, dice, vamos a ver, pues, el capital político es para gastarse, ¿no? Si yo quiero apoyar a alguien, lo apoyo, y bueno, eso puede tener beneficios para mí, para la persona que es apoyada o en contra, ¿no? En fin, pero bueno, eso es a propósito de las... José Arturo no es panista, o sea, no... No, no, no se ha afiliado. ¿Y al PRI se afilió o tampoco nunca fue él? Que yo recuerdo, no, que yo recuerdo no se afilió al PRI. Sí, pero bueno, así las cosas en ese tema, Toño, y... ¿Me hacías una pregunta antes? No, tú, no, tú eres el que... No, es que tú me preguntaste. No, no, no me preguntaste. Yo no, yo tuve que hablar de la estancia de ayer de Aldo... Ah, sí, de Aldo Márquez. Que si fueron 15 o no fueron 15. Ah, no, es que pensé que ibas a preguntar cuántos preguntaron, cuántos le gritaron presidente, presidente. Yo lo que te decía es que 15 son los que la mayoría de los medios registran como posibles... Ah, sí, de la va por México, que ayer se presentaron y ya su encuesta... Que va a ser representante del Frente Amplio por México, ¿no? Así es la... o sea, así como... A ver, pues es para... La arena tiene... Exacto, el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Uno de mis gallos que iba a entrevistar ayer ya se bajó, don Germán. Germán Martínez. Ya se bajó, dijo que no... Sí. Se bajó. Bueno, y mira que... ¿Ya estás triste por eso, Toño? ¿Por qué ibas a dar este...? No, no sé, es una pregunta. No sé, lo que contesta en la política, no creas que... Lo que pasa es que realmente va por México, pues sí tiene... Juan Carlos Romero es el único guanajuatense que... Así es, no sé si esa abundancia de nombres, de número, denote mucho interés o que realmente son... O sea, que no le hallas y que dices, bueno, pues es que son tantos... Es que fue cada quien, ¿no? O sea, digo, o sea, ahí está Ine Alfonso Guajardo, mujeres Xochitl y... Xochitl, Beatriz y... Lili. Lili, son las tres que recuerdo. Así es. Ah, no, falta... Claudia. Claudia. Claudia Ruiz Macié. Claudia Ruiz Macié, Claudia Ruiz Macié. Claro, claro. Está ahí, este... El del bigotito, así... Como inspector de la Pantera Rosa. Cuadri. Oye, se puso también, se escribió también... No, 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 no... Gustavo de Hoyos. Sí, claro. Ahí está Gustavo de Hoyos. Beatriz Lili, Claudia Ruiz Macié. Gustavo de Hoyos, este, que es el... Está usted... De hecho, es el único que yo identifico como que no está en ningún partido. De los 15 que vi en la foto de Excelsior. De la sociedad civil, Toño Rocha. ¿Y qué los otros son de la sociedad marcial o de qué? De la sociedad extraterrestre o... Bueno, así se dice, Toño. Ok. Este, bueno, ahí está. Pero vamos a hablar de alto. Sí, sí, no, digo, pero de cualquier manera es interesante eso. Vamos a ver... Van a terminar tres. Esto es así como... Es como la que hacen los famosos, pero los políticos van a estar nominando y hasta que quede nada más. Así es. Ahora, va a estar interesante y yo creo que ya hacía falta que el Vapor México reaccionara, porque, o sea, mediáticamente, el tema del aposicionamiento, pues, lo está... O sea, Morena, más allá de la discusión legal es otra cosa, pero ahorita hablas de las corcholatas y qué anda aquí, qué anda allá. Por cierto, ayer vi un espectacular de... entre la multitud de espectaculares... Entre el océano ahí de... Este, Sheffield. Ya tiene el suyo también. Este... Es Sheffield. Lo vi... ¿Dónde lo vi? Aquí en esta zona. Este... se llama... es, dice, La Ruta de Hidalgo. Ya ves que todos tienen su libro, entonces, bueno, muy fácil promueves tu libro. Sheffield, La Ruta de Hidalgo, este... Sheffield y Claudia Sheinbaum. O sea, ese es el espectacular. Sheffield, Claudia Sheinbaum, que, por cierto, está esta semana... Pero no viene a León. No viene a León. Ahora ya vino la vez pasada. Claro, claro. Ahora viene a Dolores Hidalgo y a Irapuato. Ahí va a estar, este, Claudia... Y a Claudia deberían dar unas clases de oratoria, ¿no? O sea, sí es como ver un partido... oírla hablar, sí es como ver un partido Mazatlán-Puebla, ¿no? O sea, plana, plana, plana y... A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿tiene como habilidad la oratoria? No, pero por lo menos sus pausas hacen... o sea, te tiene... o sea, dale, dale, ¿no? O sea, pero Claudia es plana. Dale, dale, fíjate, Antonio. Cuidado con lo que dices, señor Rocha. No te creas, Antonio, no te creas, hermano. De campaña de... Ya vi cuánto te pagaron. Digo, ¿cómo dices? Cállate, córtale, mi chavo, córtale, mi chavo. Esa fue de orita. Te iba a decir ahí de... no, mejor no. Pensé que tu intervención iba a ser más alivianada, pero... Ah, bueno, muy bien. Oye, bueno, ya platicamos del tema de lo nacional, pero por lo pronto, digo, ayer vi... no estuve ahí, lo vi en redes. ¿Lo transmiten en redes? Sí, en redes, lo transmití en Facebook. Este... Coño, va a estar Aldo Guamárquez, o sea, pues, o sea... ¿Pero quién transmite? ¿Aldo o el PAN? No, el PAN, no el PAN. El PAN, por supuesto. El PAN, el Comité Municipal, y estuvo, habló de su programa de desarrollo social. Llamó la atención más que el fondo, el discurso, cosas ya conocidas. Me llamó la atención, eso sí que dijeron, ya casi repartimos todas las tarjetas. O sea, es como bien poquitas, ¿no? 38 mil. Ayer vi en el descargue estrella, que por cierto, sí me sorprendió, hacía muchísimos años que no iba al descargue estrella. O sea, si ya el techado, este... o sea, sí dices... Sí, 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 se ve que hay, que hay, que hay, y mucho. Si vas, ¿dónde te estacionas? Mira, yo ayer me estacioné por facilidad y para tener forma de salir rápidamente, de López Mateos, de este lado, ya en la... O sea, para... O sea, no compraste mandado, ¿no? Aprovechaste para comprar mandado. No, Toño, ya eso lo hago en un lugar más cercano a mi domicilio. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Y, bueno, ayer estuvo Aldo... Me llamó la atención el contexto, quiénes estuvieron, o sea, lo festivo, las banderas, este... Es evidente que hubo... A ver, ¿fue destapio o no? Que hubo operaciones. Yo creo que sí es... o sea, creo que el fondo sí tiene un posicionamiento. No habló, no habló, o sea, pero ni siquiera subrepticiamente de, este, estamos aquí y vamos a rescatar León. O sea, poco, yo esperaba yo algún mensaje así de ese tipo de frases que luego los políticos dan como para sembrar el... Claro, claro. El, este... Pero había una cantidad de funcionarios... Como lo hace Alejandra Gutiérrez cuando va con el gobernador que dice, no, 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 y no nos rajamos, gobernador, no nos rajamos. Se lo dice ahí enfrente y a ver, escucha bien. Y ayer no escuché ninguna de esas frases de Aldo Márquez. Ok. Pero sí me parece que el fondo, el contexto... Estaba hasta Grimaldo, estaba Grimaldo. No, estaba... Estaba gente del gabinete, estaba María... o sí, Isabel Ortiz Mantilla. Bueno, Isabel generalmente suele ir a las reuniones de... Este, pero había diputados que no eran de León, como vi, por ejemplo, a la diputada de Susana Bermúdez de Irapuato. Ok. ¿Estaba Poncho Borja o vi una foto que no...? Este, yo a Poncho lo vi en la mañana en el... Ok. En uno de los eventos, pero no, 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 no. No lo vi ahí, pero sí había gente que no era de León, había... llevaba porra, evidentemente. Ok. Este, hubo... ¿Quién gritó presidente? No es un destape por lo que dijo. Y nada más, déjame, rápidamente... Ah, bueno, estaba el Procurador de los Derechos Humanos. Otra vez. Vicente Esqueda ya andaba con Rosario. Nada más dice Julio Ramos, para que la gente lo sepa, tráfico pesado de la luz al Juan Pablo II en Libramiento Morelos, en dirección norte a sur, León Asilao. Para todos los que están saliendo, gracias Julio. Accidente antes del distribuidor vial de Juan Pablo II. De aquí para allá. De aquí para allá. Exactamente. Perfecto. Ahí estuvo Vicente. Vicente Esqueda y su esposa Rosario... No debería ser más. Ya van dos veces, eh. O sea, ya van dos, apareció, según dicen las crónicas, que estuvo en la famosa reunión de los ex-torresgracianistas en la Casa de Espadas. Ah, sí, claro, sí. Que ahí estuvo. Hay una foto, yo vi una foto ahí, alguien la subió y ahí, claro. Bueno, es que luego le puedes poner ahí al personajito ahí la imagen, pero no, sí estaba ahí. Así es. Y también estuvo ayer, pues bueno. Sí, estuvo Poncho Borja, mira, es una foto, estaba Marisa Grimaldo, Carlos Ramón, que a algunos nos sorprende que esté ahí con Carlos Ramón. Así es. Está Juan Antonio Guzmán, el que quiere ser candidato a la alcaldía de San Pancho. Ah, ah, Juan Antonio, yo pensé que Juan Antonio Guzmán quería ser candidato. No, no, Juan. Es que hiciste una pausa, Toño. Estás hablando de las bajas de López Obrador y tus pausas me hacen entender mal. Perfecto. Ahí está, sí, hubo... Yo creo, Toño, que el tema... Que fue una pipa de gas por falla mecánica en plena subida al puente. Sí, está, debe estar al canijo el asunto. Gracias, Jorge. Jorge Andrade, falla mecánica. Hijo, imagínate nada más. Así es. Ok. Oye, el escenario está abierto ahí, en León, o sea, sí me parece, o sea, más allá de que haya sido destape o no es destape, me parece que hoy sí Aldo Márquez debe ser considerado como una opción que esté pensando el grupo en el poder, cercano al gobernador Diego Siné, por supuesto, ayer estaba ahí, ahí está en primera fila Charlie Alcántara, y Alma Cristina Rodríguez Vallejo, virtual, o sea, casi diputada ya muy pronto a tomar posesión. Diputada federal. Exacto, diputada federal. Yo creo que es una opción. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo digo? Porque hay, en León, el PAN tiene dos opciones, o sea, hombre o mujer. Claro. Como mujer creo que no hay de otra, o es Alejandra Gutiérrez, no veo a alguien más, dime a quién verías, si Alejandra, si es mujer, y si Alejandra no es, ¿quién sería? O sea, es decir, digo, eso es un tema que hemos platicado fuera del aire, lo dejamos ahí para traerlo al aire, yo te decía, 2024 la municipal es la menos publicitada. A ver, Toño, ¿cuándo perdió el PAN, la alcaldía de León? En el dos mil... Doce. Doce. ¿Qué había? Elección presidencial. Sí, claro. O sea, y luego, o sea, ahí está una, a ti te gusta que echó el argumento, ahí está, el PAN perdió en el dos mil doce, en donde se supuestamente la presidencia municipal, y el PAN ganó Irapuato, el PAN ganó Celaya, el PAN ganó un chorro de municipios, y perdió León, y había presidente de la república. Para mí, pero eso no hace que, es la excepción que confirma la regla. Ah, bueno, está bien, es un argumento poderoso, el PAN lo perdió doce. O sea, depende de lo que quieras, o sea, es decir, es, ¿quieres hacer enojar a Alejandra? Mete a Leti, ¿no? Leti que ha buscado, o sea, ha sido algunas veces mencionada. Y que se afina a ella. Esto está totalmente alejantista. Ella organizó aquel destape frustrado de Dani Campos. Sí, claro, claro, claro. Hace chorro mil años. Está, está, la presidenta hoy del Congreso. Cristi, Cristi. Ah, este. Laura, hijo, no puede. Márquez, Cristina Márquez. Cristina Márquez. Cristina Márquez, o sea, es decir, ahí de, pues hay varios. Sí, sí, ahora, ¿de hombres? ¿De hombres? Yo te decía, este. Si no es Aldo, ¿quién más? O sea, ¿del otro grupo quién sería? Yo te puedo decir que, o sea, del otro grupo, de Alejandra Gutiérrez, Yo te digo que la carta sería Luis Ernesto Ayala. Yo te decía, en la discusión que teníamos un poco más intensa, yo te decía que yo tengo dudas de que Luis Ernesto siga como coordinador cuando empiece. O sea, yo te digo, vamos Mariana, yo tengo, creo que mi termo tiene más posibilidades que Luis Ernesto. Creo que Luis Ernesto no tiene ninguna probabilidad, cero en mi opinión, cero probabilidades, ninguna. Sí, sí, es Aldo, no es nadie. No, es Aldo, puede ser un empresario, Héctor Pejada, puede ser Jorge Espada, Jorge Espada tiene 1.5 de preferencia electoral. ¿Las cartas que tú ves? ¿Quién más está ahí en la encuesta que hicieron? No recuerdo. No sé, ahí. Bueno, seguiremos platicando. Pero creo que Jorge Espada tiene más posibilidades que Luis Ernesto Ayala. Mi termo tiene más probabilidades que Luis Ernesto Ayala. Me quedo, me quedo con ese asunto.